Junio es el mes del orgullo y no podía ser menos en los cómics, así que tanto DC, como se puede ver en este tomito, en esta portada que me encanta, como Marvel han decidido sacar estos tomos recopilatorios respecto al orgullo con algunos de sus personajes LGTB más importantes, así que vamos a echarles un ojo ¿Qué traen estos recopilatorios? Pues estos recopilatorios son historias cortitas, ¿no? de personajes Aquí puedo ver todos los personajes que aparecen en la historia, mis favoritos pueden ser por ejemplo esta Green Lantern y una de las mejores, realmente no aparece en la portada, que se puede ver en este pedazo de dibujo de Jen Bartell, es la de Harley Quinn con Poison Ivy No voy a entrar muy en detalle en la historia, la de Superman está muy bien, aquí como veis también hay uno de los actores de doblaje de Batman pero mirad el dibujo de Harley Quinn impresionante, de Tim Drake como de Robin, muy muy chulo la verdad, el dibujo impresionante, el de Aquaman, súper chulo y después tenemos el de Marvel, que este sí que tiene más continuidad, las historias no están tan separadas como lo están en el de DC pero eso, está Wiccan, está Hooklin, está Destino, que me encanta Destino y Mystique, son de mis personajes favoritos está esta nueva mutante transexual que a mí me flipa también, que no me acuerdo de mi modo del nombre, era Andanza y nada, la verdad es que para el día, para el mes del orgullo vienen Kenny Pintado y los recomiendo un montón están Comic Store con el mejor precio y con envío gratuitos a partir de los 30 euros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!